... ...micros abiertos de poesía, se invita a un poeta, se invita a un músico y se abre un micrófono para la lectura de poemas propios o ajenos para quien quiera participar Hoy es un tercer viernes de mes, por lo tanto a mi me parece que los micrófonoes de poesía el concepto, la idea, la motivación realmente tiene mucho que ver con la motivación del propio festival de Medellín o del Medman que es esta idea también de dar voz, de dar palabra, de hacer fusión de la gente, de relacionarnos, de compartir, etc. y de poder crear un ecosistema mejor y distinto en concreto aquí desde la librería sí que se hace ya digo, no solamente con los micros, con otras cosas pero en concreto con los micros se intenta dentro de nuestro ámbito, nuestro entorno como es este pueblo nuestra provincia pues efectivamente crear un movimiento de complicidad popular, digamos y de diálogo participando pues por medio de la poesía por el vehículo de la poesía por eso estamos muy agradecidos de poder colaborar en esta ocasión con el festival porque sí que nos ha parecido desde que surgió la idea pues algo muy hermanado con nuestro propio concepto lo más parecido a eso es lo que vamos a ver ahora que es un digital donde diferentes poetas van a aportar sus creaciones y vamos a poder dialogar por medio de la poesía y hasta aquí la intervención vamos con ello esto se llama es un ritual poético ¿verdad? y se va a enlazar con algo que se está haciendo o sea, los rituales poéticos que se están haciendo en diferentes puntos en el medio como hoy muy bien gracias muy bien por darle fuerza a esta idea del ritual muchas gracias de antemano a la librería Ícaro a Juan Carlos desde luego a Doña Conch y a Héctor y a todos ustedes por estar aquí por ser asivos a la propuesta del micro abierto y pues muchas gracias por este espacio y porque aquí ya comienza MEDMAR vamos a tener dos bloques de poetas y entre medias sorpresas que vamos a ver cómo vamos a sacar música con lo que tengamos así que pues buena noche y que disfruten esta noche a la palabra a la palabra a la palabra a la palabra y a la palabra y La hoja sangra con el verso, cae como la lluvia, silencio, escuchando, nace la poesía, ¿qué causa deberá defender? Aquí en Trinidad, de aquí el cuerpo, crece el canto, el campo florece, de aquí la hoja sangra, de aquí el cuerpo, de aquí el cuerpo, de aquí el cuerpo. Pues ahora llamamos a Rafael Sarabia. Gracias. Que es estar vinculado al Festival de Poesía de Medellín. Hace mucho tiempo que conozco su existencia y para mí era un movimiento de esperanza ese no saber sabiendo que decía San Juan de la Cruz que genera la poesía. No sé muy bien por qué ocurre eso que ocurre en Medellín y que no ocurre en ninguna otra parte del mundo, pero ocurre. Y esa es la base de la poesía, el no saber sabiendo, decía nuestro amigo Juan de Yepes, o San Juan de la Cruz, para los que crean. Altazor y la subida de la luz. Queridos compañeros, una brinda cualquiera. Corre el año 31 y los enseres se vuelven modernidad. Sin la corporidad de los levantados no confiaríamos en el calor, en la prótesis, en la mancha de carbón, lo que supone en nuestros pantalones la libertad de campana. Corre el año 87 y las páginas de fuego se reivindican. Se apresuran entonces los caciques a cultivar futuro. La copa de angustia. La copa de angustia ya sólo necesita de 20 años en barrica de madrón. Los cormoranes naufragan en el cemento que alicata costas y robledales. Nos untan de sal los labios y lo llaman esperanza. Fijan el sabor de la desolación, tres puntos por encima del de la cayena. Apelan los indeseables al voto transgénico, queriendo hacernos ver las bondades de los tomates olor fiano. Se tacha en el calendario, el 15 de mayo del 2013. Pintan bastos en los mercados internacionales. La revolución se regala con cada ramillete de franqueza. Y el desierto. El desierto es una inmobiliaria en época de saldos. Los herederos del juego quieren vender piolets a los lectores del manifiesto por un arte revolucionario independiente. La nieve ya no limpia los fracasos cocidos al pullover de los embargados. Una brinda cualquiera. Pasan las horas cocidas a una dormidera. En la esquina de la calle Antonio Gamoneda, un vendedor de lotería pronostica el cambio. Le niega la suerte al portavoz del ministerio. Ese día, ese día los niños de Sanil de Fonso confunden las partituras con las de la Internacional. ¡Gracias! Tiempo de Contar. Con el tiempo... Con el tiempo se hizo... Se hizo el tiempo. Fue el tránsito de la quietud lo que formó la revolución. Las horas, las horas corriendo de un lugar a otro, perseguidas por el orden inaudito de los vetro y el azul. Con el tiempo se hizo medible la esperanza. La premura... La premura se acomodó en el segundo. El ímpetu en la hora, el cambio en el día, la razón en los meses venideros. El poema. El poema en cada sentencia futura. Con el tiempo el azul y su estirpe fueron pesando. Siendo menos nube, más torpeza y granizo. Siendo golpe desde arriba, día tras día, hora tras hora. Segunda, segundo tras segundo, que completa la razón. La gente. La gente entonces se hizo plaza. Se hizo calle y avenida y voz conjunta de cambio. La gente se hizo amiga del calor. Pero, con el tiempo, el tiempo no fue capaz de detener el instante así. Con el tiempo los moradores del estraperlo acusaron el norte. Llevaron las prendas con el esfuerzo de los doblegados. Supieron alojar la sed infinita en sus gadnates. Ahora, ahora ya sin tiempo, la fe, la fe es una hortaliza en promoción. Los segundos terminan sin estorbos, sin el ramaje absurdo del domador de índices. Ahora, ya sin tiempo, los olifantes se apean del verbo y apuran los camaradas. Dos manos al día, en pro del vocablo futuro. Muchas gracias. Bueno, desde el festival MADMAD, MADMAD, pues desde septiembre venimos trabajando, desde septiembre del año pasado, en esta idea. Que esta semana, pues se viene cristalizando. Han sido unos días muy arduos, pero que realmente recogen como ese sentimiento que queremos darle a la poesía. Que es aquella que nos revuelca el corazón, aquella que nos deja pensando. Y por ello, quiero atreverme también a mencionar la nacionalidad de los poetas que han sido invitados. Porque también queríamos nosotros que el festival MADMAD tuviera voces distintas. Y gracias a ello, pues hemos logrado contactar nueve nacionalidades. Y que hoy no van a estar aquí todos, pero que sí, creo que es importante mencionarles. Llamo entonces a Mauricio Vidales, poeta colombiano. Buenas tardes. Voy a leer tres poemas breves y no voy a hacer preámbulos ni polémicas ni nada. Trataré de leer unos poemas, como decía Rafael, de los menos malos, para que no se vayan a buscar. Andrés Catalán los evalúa, ¿eh? Andrés también. Es filólogo, ¿eh? Ah, yo uso. Al final leeré uno bien malo. Haz lo que te va a parecer, Precio. Poema para estos días. Presencia silente que resistes, los límites de la mordaza. Emerges desde rítmicos cautales, voz que cimbra el incendio de la hora presente. En tu cadencia oprimida, deviene rayo fragmentado por el tiempo. Eclosión súbita y perpleja estática, fundidas como imperiosa visión de fuga estremecida. Austeridad que puebla gargantas ardorosas, presas en la sed del aire. Desde la penumbra que traza esquivos signos, revelas la vida por encima de la muerte y sus caminos. Este es un poema dedicado a los poetas del bar Aicha, que nos reuníamos en Navapiés, más o menos en el año 2008. En un bar que se llamaba Aicha. Íbamos poetas de diversas nacionalidades. Compartíamos ahí. Se llama Por la senda de los poetas. Llego desde la casa de los poetas, la casa del amor, del recinto alado, donde jamás podrán encerrar el grito, que germina en los seres que alimentan, la vigilia de pájaros henchidos de memoria, de miel y labores creativas, en la trocha de los muertos, riegan con su canto las tumbas de los olvidados, mientras despiertan a los vivos. Siembran sin arados, con alma, corazón y vino, el tiempo de los abrazos. Ellos hacen olvidar el frío de la cercana calle, azote de la indigencia, y arrojan frente al rostro de la indiferencia social, un manto cálido para cobijar los huesos y la mirada, de los que rumian sus sueños en el gris asfalto que cambiaron por verdes praderas. Ellos no saben del desdén, del voltear la cara ante la ignominia, ellos sólo saben obedecer al hondo desgarro que los cerca para acrecentar su lucha. Están allí, prestos al abrazo, son el sosiego del guerrero y el lecho de la esperanza. He venido recordando sus cantos hasta mi dormitorio, desde la casa de los poetas en la bafies, y mis manos, mis pies y mi corazón, no necesitan ahora lavatorios. Llegó limpio, desde sus voces, sus brazos y sus ojos. Y el tercer poema de amor, Conjuro. Cayó el muro de Berlín y la guerra fría ardió en silencio. Cayeron las torres gemelas y las doradas huellas de Bagdad con ellas. Caen indigentes postrados ante el hambre y muchedumbres arrasadas por las balas, como hiedras que tapizan los caminos. Impunemente se derrumba la palabra, la inteligencia y la verdad. Todo cae en esta oscura noche, todo se esfuma sin remedio. Tras la fantasmal humareda, sólo queda en pie la palabra muerte y el horror centuplicado en los rostros por el imperio de la mentira que avala la barbarie por decreto. A pesar de todo y contra todo, más allá del odio y su gris escudo, como hervido vigía flameante, mi corazón derrota la desesperanza al evocarte en el fragor, en la danza de los cuerpos en batalla. En la agonía que nos permite aspirar a la inmortalidad. En el fugaz instante de gloria, cuando rozamos el olvido y rebasamos el prosaico mundo de hollín y fosa abierta para conjurar la muerte que nos ronda. Nieve Pulido, poeta española El yo es una revolución industrial, maquinaria pesada, forma rusa, desencanto o un verdadero tren. ¿Cuándo fue que descubrí que había dos clases de trenes? ¿Cuándo supe que había dos clases de cada cosa y que eran fáciles de confundir? Resulta comprensible. Los tendredores de paraguas y los hacedores de lluvia son casi idénticos. Sólo los motivos los distinguen. Los hacedores de lluvia quieren hacer lluvia, aunque vengan paraguas. Los vendedores de paraguas quieren vender paraguas, aunque hagan lluvia. Junto a mi casa pasaba un tren. Al otro lado de las vías había un bar con una máquina de bonas de chicle en la puerta. Y en la esquina había una fuente. El sol en las aceras rotas y llenas de caja de perro. Qué hambre que se había un pie apoyado en la pared. Elegir un color. Mirar cómo llevaban los hombres cuando la sequía. Cómo llenaban sus cubos de agua. Para terminar de leer este poema. Esta bebita es una amiga mía que conozcí en Londres. El poema se llama Sunset Orange. Y estaba dedicado a Jane en Twitter. Mientras tomábamos el té, Jane solía volar por la casa. De la cocina al dormitorio. Del baño hasta la puerta. A veces no controlaba bien la altura y se golpeaba contra el techo. Un día se nos olvidó cerrar las ventanas. Y subió como un globo por encima de las copas de los árboles. Un asalto por encima de la abadía. Un asalto hasta sobrevolar los círculos de las cosechas. Y convertirse en un punto negro al fondo del fuego. Un asalto hasta sobrevolar los círculos de los árboles. Larking about like fools, tumbling in an unseen circus. Lapping wings, flapping wings, sloop and roll to that jazzy cry. Occasionally, my brush fumbles to the same rhythm. Collecting thought the way the lapwind catches its sustenance in the air. El ave fría. Haciendo travesuras como tontos, cayendo en un circo invisible. Alas lamiendo, alas batiendo. Sloop and roll a este grito de jazz. De vez en cuando, mi pincel va sin rumbo al mismo ritmo. Recoge pensamientos de la forma en que el ave fría captura su sustento en el aire. El patio tejido. El patio tejido. El quieto canto del pájaro se hace uno con el suave aleteo del abanico. El perro sigue tumbado con las patas estirradas. Y el niño apunta su dedo, pistola al cuadrado azul del cielo. Y dice, no van a negociar. La abuela enhebra con risas la conversación. Mientras su menilita, con el mismo vestido de flores, borda el silencio en silencio palabras impronunciables. Sueño del granjero. Fines agujas de agua tejen una nube al techo de paja. Las hojas del álamo conversan con el viento. Y en el establo, un caballo negro sacude su frío. Fluir de sombras. En la oscuridad de su ojo, baila un ángel. Peter Wisler, dueña marca. Puede ser. Yo soy de Zelandia y él de Nueva Zelandia, de Dinamarca y de Nueva Zelanda. Bueno, yo no creo en la traducción de la poesía. Yo creo que sí que existen muy buenas traducciones de la poesía, pero para mí son un poco como improvisaciones de músicos de jazz sobre un tema. Es decir, es otro poema por un gran poeta, pero no es el poema original, es otro poema. Y en toda mi, digamos, poética, yo estoy hecho de cuatro diferentes culturas, entonces no me queda más remedio que escribí con los colores que tiene mi paleta. Es decir, en cuatro idiomas a la vez. Y eso porque yo creo que cada, o los idiomas son, salen de culturas. No son, no quieren decir esto, quieren decir lo otro. Son las cosas que son en cada cultura. Entonces una amiga mía, una pintora americana, había hecho una exposición que se llamaba La femme y la nourriture en Francia. Y cuando volvimos a Madrid estuvimos en mi casa comentando esta exposición y alguien dice, ¿y eso qué quiere decir la femme y la nourriture? Y yo digo, esto no se puede traducir, lo siento nourriture. Y mi mujer dice, ¿y cómo no se puede traducir? Y va y busca el diccionario y busca nourriture. Y efectivamente hay varias traducciones al español de nourriture, pero no es nourriture en francés. Es otra cosa. En torno de eso va este poema. Curiosamente cuando yo he estado leyendo este poema en varios sitios en Europa, a veces la gente dice, ¿y qué quiere decir la nourriture? Yo no pregunte. Ok. Se llama, On the difficulty of translating la femme y la nourriture into Spanish. La femme y la nourriture n'est pas pareille. Pasa igual a la antiséptica y pecante mujer y la alimentación. La tan llevada y tan traída que ni la notamos, mujer y la cocina. La montana, mujer y la comida. O la, la cumplida, mujer y la mamá. La femme y la nourriture no son cinco palabras seguidas, pursuing a sense, a meaning, sino a fundamental chord, a resonancia infiniment plus près de la tierra, closer to and yet darker than earth. La mujer es más original y más universal y no es más objeto. La mujer es la naturaleza, la mujer es la carne y la nourritura. Y un poco de jazz, rápido. Que se llama, To be or not to be dans sa po. Alguien me dijo que no había aprendido a hacer cool en Spanish. Este era mucho antes de que cool se convirtiera en una palabra que dicen ya los españoles. Pero entonces, cool no se sabía muy bien lo que era esto en español. Bueno, entonces el poema trata de esto un poco, de palabras. Todavía no he aprendido a ser cool en Spanish. The French can be très cool, et moi aussi. Je peux avoir le timing, and the timing, o se el pudente que haya her timing, o ver cool som un cat. I can swing and be upbeat and downbeat, cuando tú quieras. But when the weekend comes around, not even a cup of kettle is more at home than the Spanish. Tu que ver lléme, o lléme y de él, tu peux avoir ton chitois et ton terroir, et même si tu n'en as pas, tu peux être parfaitement bien dans ta peau. But nobody's got souterra like the Spanish. And even my hometown is not Pueblo enough to be Pueblo. Thank you. Durante esta semana en los recetales siempre hemos introducido algún pincel musical. Hoy debía acompañarnos Marta, pero ha tenido altura dificultad y lo ha podido de miembro. No lo sé. Sí, no se puede de miembro. Pero costumbre. Entonces, me ha pedido el favor de que cante porque a mí me gusta cantar. Y quiero compartirles un poema de Carlos Castro Saavedra que es un poeta que me vio ya un poeta colombiano que ha fallecido pero que durante la década de los 50 y 60 se dedicó mucho en una poesía que nos llamábamos así ¿verdad? Es una poesía social llámoslo así. Una poesía que muchos otros describieron como poesía ética porque hizo una especie de descripción de aquellas gestas liberadoras del imperio español y otros le llaman poesía obrerista porque causaba mucho lo que era la realidad de ese momento en la ciudad de Medellín que era una ciudad industrial llena de fábricas y que tenía una gran cantidad de población obrera y trabajadora. Este poema lo he adaptado a una canción con guitarrita pero se van a imaginar la guitarra y se llama Esto te llaman vida vuelvo y digo es una adaptación del poema dice así Esto que llaman vida es un combate una lucha tan cruenta y pavorosa que hasta el mismo perfume se debate para no verse preso entre una rosa por todas partes crece la acechanza guarda la espada y el filo entre la sombra y es así tan terrible la matanza que nadie ve que nadie ve que nadie ve la herida que no nombra defiéndete levántate que no embosque en tu risa pellizcate ni bien ven y alzate acusate que esto que llaman vida vida sea para defenderte hay que luchar con todo y contra todo para no ver deshecha la esperanza y no caer de bruces en el lodo por donde el hielo de la muerte avanza yo que sé del camino amenazante y de la noche en crimen estallada siempre llevo la mano vigilante sobre la empuñadura sobre la empuñadura sobre la empuñadura de la palabra defiéndete levántate que no embosque en tu risa pellizcate ni bien ven y alzate acusate que esto que llaman vida vida sea para defenderte y continuamos Lilian Pallares, colombiana Buenas noches, voy a leer tres poemas cortos El que voy a leer ahora se llama Arroz con Leche pero les voy a hacer esta explicación para cuando escuchen la palabra Lumbalú para los que no están relacionados con la cultura afrocolombiana que sepan que es un ritual funerario de la cultura palentera en Colombia ya ponen que es un pequeño pueblo de África en Colombia en este ritual funerario intervienen danzas, cantos, chistes o sea, es todo una puesta en cena en torno al muerto para cuando escuchen la palabra Lumbalú ya sepan lo que es Arroz con Leche En el patio, bajo la sombra del palo de mango la abuela deja pasar el arroz entre sus dedos negros Una cascada blanca invade la olla La caída del grano produce un sonido de maracas Un Lumbalú rutinario que crece con la llama del fogón La abuela trocea el mango Leche y limón se mezclan Un golpe de azúcar y otro de canela Habla consigo misma Mueve pausadamente los labios Hay ardor en su rostro Y una lágrima hierro en sus ojos En la casa no se oyen pisadas Reina el origen La brisa de la tarde mece la puerta El sonido de las bisagras es suave, adormecedor La mecedora en continua afirmación Espera al que partió O quizás al que está por llegar Hay una enorme quietud en los bordes del mundo Una impertinente melancolía tras la cerradura Como una serpiente que se arrastra Entra la luz Se ilumina y enseguece todo a la vez Al otro lado duerme el llanto Y por terminar El sueño del árbol Que es el que resume un poco el espíritu de este libro Que se llama Pájaro Verde Debajo del árbol Yace el esqueleto del pájaro inexperto Y arriba La ciudadra murmura Lo que el alma de la noche le dice En secreto Una voz que no es la mía me dice No le temas, abuelo No le temas También en las hojas secas Vive el bosque Emilio Silvio Silvio Bienvenido De España Hola, buenas tardes Muchas gracias en primer lugar Por la invitación Por la librería Y por la organización De parte de De Mermat Y de los micros abiertos Aquí se han comentado Se han comentado muchas cosas En la tertulia previa Se ha hablado de la belleza Se ha hablado de poder Se ha hablado de alternativas Se ha hablado algo de política Se ha hablado de De sueños también Y quizá por todo un poco He escogido He escogido tres poemas De este libro Que tengo editado El primero De los que quiero No sé si se oye El primero De los que quiero Dar lectura Los que quiero Dar lectura Lleva por título Tu camino de sueños Y va un poco En esa consonancia Con lo que es Las posibilidades Que muchas veces Tenemos Ese sueño Que queremos ver cumplido A través de un camino Que es la vida Y ese camino de sueños Por el que transitamos Constantemente Cada uno En el que podamos Imaginarnos Pues camino a casa O de regreso Camino al trabajo Camino al garaje A recoger el coche A buscar El poema Las oportunidades Que podemos tener siempre Cada uno Las podemos En ese caminar Ver o sentir De una manera Pero seguro Que tenemos todos Ese camino Ese sentimiento En el que queremos Ver hecha Verdad Las ilusiones El poema dice Tu camino de sueños Este camino de arena En el jardín Es el que lleva El que te lleva Derecho hasta tu casa La arena Está apelmazada Y dura Y es mil veces Pisoteada cada día Ni siquiera el agua Es capaz De hacerle Un pequeño surto Aguero Mil pisadas al día Lo pisotean Con los pies Tapatos Ruedas de coche Y bicicleta Ruedas de patines Ruedas de carretillas Que nos ruedan Con andares ávidos Andares con prisas Andares pensativos Y solitarios Con andares vida y vuelta De norte a sur De noche y día Enamorados Con andares enfadados Con andares De ilusión Y el sueño Con los andares niños Y los andares viejos Este camino De la arena Apelmazada Y dura Es el que te lleva Derechito hasta tu casa En los días de lluvia En las noches sin luna En los días Plomizos de sol Y en los días De la nieve Y el desviedo Ese camino de arena Pisoteado y seco Es el que lleva Tus andares Y comparte Tus secretos Este es un camino Grande Este es un camino Viejo Que te guía De la mano Transitando Por el tiempo Por el amanecer Del sol Y por el amanecer Del viento Este camino Es muy tuyo Desde que eras Muy pequeño No dejéis De ser niños Para vivir De los sueños Este otro poema Va un poco En relación A lo que es La política Va dedicado A la política Como si fuese La política Una mujer A la que todos queremos Porque es capaz De cambiarnos Ese mundo Que tenemos cerca Ese sueño Que queremos ver cumplido Pero muchas veces Se aleja De esa realidad Y nos engaña El poema se titula Nos engaña Y dice así Te quiero Te quiero Te amo Son cartas de amor En papeles Que mienten Tengo muchas ganas De verte Amor mío Tu voz al teléfono Me engaña Y miente Al verte Tu sonrisa miente La falta de sinceridad De tus labios Miente Cuando me miras Tu mirada me engaña Y me miente Porque miras por mirar Solo miras No me sientes Pero yo sigo Apegado a ti A tu sencillo Resplandor De estrellas Y lente A tu mundo De sueños A la comisura Tersa De tus labios Al vuelo De tus faldas A tu andar Despechado Y doliente A tus palabras Bonitas A tu escribir Al aroma De tus sábanas A tu música Celeste Te quiero Te quiero Te quiero Te amo Me volverás A decir Con tu voz Con tus cartas De amor Con tu sonrisa Eficiente Y yo te creeré Para sentirme vivo En este mundo Indecente Un tercer poema Como estáis terminando Con un poema cortito Quiero terminar Con un poema corto Un poco también En alusión A lo que se ha comentado Aquí antes Porque muchas veces Tenemos las cosas Que no llegamos A conseguir Tenemos perdidas En las cosas Esa realidad Que buscamos Pero hay veces Que sí Que la tenemos cerca Y no nos damos cuenta Y este poema Tiene una cita De Juan Ramón Jiménez Que dice El olor de una flor Nos hace dueños Por un instante Del destino Se titula Acaricia Sin temor Las rosas Acaricia Sin temor Las rosas Cuida de tu jardín Encantado Colma de riego Su amor Aun cuando apenas gozas De un instante Perpetuo De hermosura Que nos revela El tiempo Para darse Apasionado Mi flor Mi todo Mi arroz Muchas gracias Andrés Catalán Yo voy a llevarle La contraria a Peter Por lo de que la traducción Es imposible Porque es a la que me dedico Porque nada de comer Y a mí mismo Porque es un poema social De alguna manera Si lo encuentro Es un poema de Philip Levin El poema que os decía Anarquista Trabajaba desde los 14 años En las teadas de montaje De la Ford En Detroit Y en los 60 Se vino a España Vivió un año en España Y empezó a escribir Poesía Porque leyó a Lorca La búsqueda De la sombra De Lorca He visto La ladera Una ligera brisa Que se mueve Por entre las hojas De los olivos Sí Este es un poema Sobre una muerte histórica Estaría incompleto Si no hubiera Una ladera Poblada de olivos Sus hojas Volviéndose plateadas Cuando la sacude El terral La tierra Por lo que me refiero Al suelo Al barro Es de un gris metálico Cubierto aquí y allá Por un polvo arcilloso Que puede O quizá no Moverse con la brisa Las hormigas Van y vienen Haciendo su tedioso trabajo Están vivas Se ocupan De los asuntos De sus vidas Construyen Sus viviendas Se abastecen Comen lo mejor Que pueden No recuerdan A la víctima Ni siquiera Conocieron su nombre Ni la voz Que resuena todavía En otras voces diferentes Ni el pelo oscuro Que le cabía Sobre un ojo Ni sus enojos Ni sus celos Ni su cuerpo Vestido con gastadas Prendas de algodón Hechas a mano Si estuviera aún con vida Podría mirar Detenidamente La camisa ensangrentada Contar los puntos Que sujetaban los puños Y decirte No Esto no es obra De mi abuela Olvida las hormigas Son solamente hormigas Aunque ellas están vivas Y él no Aunque sin duda Si pudieran Se lo comerían Si en realidad Quedará algo Que comerse Aquí los huesos Están tan limpios Como la porcelana La tierra Hace ya mucho Que se comió Todo lo que podía comerse Pero antes Perdona a las hormigas Por eso no llegaremos No llegaremos a ningún lado En esta inútil búsqueda De la oscuridad Que fue Y la oscuridad En que se convirtió Es agosto El sol del mediodía Se derrama Por este paisaje Despiadado Que observó Con sus miles de ojos Escondidos En los troncos Descendidos Y debajo De las piedras grises Y no hizo nada Alguien escribió El crimen fue en Granada Aunque en realidad Sucedió aquí Entre las hormigas Las piedras El polvo Los olivos La fruta caída Las botas De hombres armados Los gritos De mujeres Y hombres Donde ahora Hay solamente silencio Y ninguna oscuridad Que podamos amar Suya De Federico Voy a intentar Tengo 2% de batería Voy a intentar Leer un coma Del libro nuevo Si no lo he encontrado Lo he visto Lo he puesto O sea, de un libro Que no está publicado Voy a decir Y si llega La batería Pues llega Que no va a llegar Me parece a mí Bueno A veces la asistencia Se reduce a estar Dentro de una habitación O fuera de ella Es una anécdota Que me contaron De un tipo Que había comprado Una casa En una organización De esas organizaciones Cuando había Una explosión De organizaciones Y acabó comprando La única casa Que alguien compró Es decir Vivía en una casa Lleno de cemento Todo Y sin normalizar Del todo Había cantarillos No había nada Resulta que he comprado Una ventana Mi casa es espaciosa Es blanca y gris Y huele a hormigón Recién armado Es una casa Donde siempre es domingo Donde campo a mis anchas En un cuarto de estar Desprovisto de esquinas En un solo rincón Y la partela Daría para flores Algún árbol Tiene sitio Para que jueguen niños Y que el grito Histérico De la vecina Juan Luis El césped Se prenda De la copa Del seto Que se enrede allí Y no llegue aquí Con más volumen Que el murmullo De la brisa En la hierba Pero insisto La única cosa Que compré Resultó ser Una ventana Y miento Hay algo más La soledad El lujo Del silencio Del espacio ¿Os hablé del salón? Os dije Que la pared Se extiende Como el mapa De un país Muy tranquilo Y muy sin nadie Lleno de botelé blanco Y de esperanza La única enfermedad De nuestro siglo Leí en algún lugar Pertenece a la carne Por eso Edificamos siempre Con la piedra Y piedra Es este dique Que acorralan los días Donde el musgo No ovilla Sabandija Ni asiento Para futuras frondas Donde lo único Capaz de desplomarse Esta vez a ventana Lo único que compré El único contorno Que se destiñe un poco De la falta de paso Con un cristal perfecto Con un cristal vendado Y las persianas Su mecanismo Y falible Contrarrobo Afuera hay mástiles Y nadie Aquí Cada hora transcurre En un domingo En un domingo igual Hecho de piedra De recifes De hormigón En donde nunca Llega a romper El mar de la mañana Donde ni un bajo sur Ni un afilado norte Peinan Pues no hay Porcina Crímpola Que acaso fuera signo Hacia el cerro de enfrente No hay luz No hay agua aquí Por no haber No hay ni césped No damos servicio allí señor Dijo el hombre Del vivero por teléfono Y las calles Se extienden de cemento En un gris triste Y sucio en la distancia Yo miro Vigilo apostado De la ventana Sin moverme En mi ventana Soy el único Que decidió Mudarse al vecindario Ya sabéis de esos Los conocéis Podéis verlos al pasar Corazones ligeros Desde los coches De cientos de casas Adosadas Que se agrupan En esa zona inexacta Que forman las afueras Yo fui el primero Llegó una mala época Y fui el último Y aunque no exista luz Capaz de contenernos Yo miro Me prendo De este vidrio Y de la única Y lejana farola Faro acaso Que alumbra En una calle Granada tan moderna Tan discreta Tan destino De principios Del siglo XXI Así que me he comprado Una ventana Y algo más Un laberinto íntimo Un laberinto sin esquinas Rincones Muy lujoso Un laberinto interior De mil posibilidades De todos esos silles Que se dan Al que habita lo vacío Si tuviera luz Podría calentar un café Si tierra en el jardín Ararla y escarbarla Si vecinos en frente Espiarles Llevarles un pastel Enamorarme de la mujer de otro Robarle sus manzanas Enlignarle lo bien cortado De su césped Romperle los cristales O gritarle Podría Si pasara algún coche Pensar quién irá adentro Si pasara algún pájaro Gaviota Hasta qué campo Si saliera Si saliera del grifo Algún hilo de agua Inundar los pasillos No fragar sin hundirme Y aunque Mojarse los pies No signifique El fin del mundo Pensar Que son algas Lo que ciña la frente De los solitarios Pero ni pasan coches Ni hay vecinos Ni tierra en el jardín Ni hay luz Ni hay agua Ni calles No hay asfalto Raspo La corteza De un árbol Imposible Vivo En el mundo Sin nombres De un laberinto propio Parecido a un naufragio Solo queda esperar El aguacero Tirarse en el terrazo Y abrir de par en par Ventana Y corazón Que acate cumplimiento De lluvia El coral Del abandono Engalanen las algas Mi frente Y salgan luego Los pasillos a flote Y la mañana Sergio Artero Gracias por los aplausos Yo me voy a disculpar Por una veleidad Que voy a hacer Una torpeza O una cosa Íntima En exceso Pero bueno Me lo voy a permitir Por dos cosas Primero porque yo creo Que no solamente La poesía Es encuentro Sino que todo lo que es Encuentro es poesía Es decir Que ahora Estoy entre amigos De diferentes países A unos conozco A otros no Pero estoy entre amigos Que es lo que hace la poesía Una segunda cuestión Y es que llevo aquí Desde las cinco de la tarde Que muchos de vosotros no estabais Y entonces Hace calor Y he vivido Por eso me voy a permitir Decir que es el cumpleaños De mi chica Y a ella le voy a dedicar Este poema Ese es el primer La primera veleidad La segunda veleidad Es que además Es uno de los primeros poemas Que yo he escrito O al menos De los que conservo No sé adaptarlo bien Pero bueno Serían 13 años O 14 años O algo así Es mi segunda veleidad Permitírmelo esta noche Es para ella Que es su cumpleaños Sencillamente la digo Solo por estar contigo Todo aquello que me aterra Lograría con tu nuevo Congelar agua de fuego Desde el fondo de la tierra Hacer de estrellas Collares Y de lágrimas Pendientes Solo un fuego de corrientes En el mismo de los mares Pues sería Con el tiempo Cambiaría tu estilo Del tiempo Si tú lo hicieras De aquel cometa travieso Me gusta el momento Y lo que quieras Si Ser finamente la razón A continuación Pues me ha pedido ella Que ha ido corriendo a casa Por unos poemas Porque no tenía aquí Que leyese Un soneto Dedicado a Valdelomar Que además Tú me preguntabas Por Valdelomar Que aquí pusimos Más imágenes Una película Y demás Y Valdelomar Para todos aquellos Que no estáis familiarizados Tal vez con la cultura española Diré que para mí Pues junta precisamente La poesía La mística El estructuralismo Antes de que se llamase así El vanguardismo Es decir Que hay un punto Un cruce de caminos Un crisol Donde se puede hacer Todo el compromiso Pero bueno Eso ya lo buscaréis Vosotros Que no lo conozcan Y demás Yo voy a encontrar El poema Que está Es un soneto Es un soneto Hecho al estilo De Valdelomar En homenaje A Valdelomar Aquí lo le digo Una vez Se llama Caliloscopio Badea la loma Del amor Domado El vals O el volar De Valdelomar Ora veda al amo Ora lleva al vago Ora ve la mora Ora ve o vallar O va a la rama Del ave Elevado Al ramo de homero Tomora el ave A ocular lo malo A llevar la llave De ola al remero O vela varado Del ralo Valle Tomora ramera Del arma O el velo De mala ralea Amoró Por olor A la vera Del olmo La ola Del alma Bolera Volada Demora Al olor Del mar El lomo Ovalado Levando Lo mar Horrores de gran guiñol Dedicado a Oscar Meteniel Gracias Aquí señores Se ha soñado En vano Se ha tocado Un concierto De despojos Con una partitura En trampantojos Pero todo Ha quedado Tan lejano Aquí señores Se ha soñado En vano Todo fue Artificio Ante sus ojos Un estudio Cromático De rojos Con un fondo Adecuado De piano Ese sueño O verdad Ya poco Importa Se hizo Se hizo un juego De fuentes Con su aorta Y con él Se acabó Cuanto soñada Nosotros Apretamos bien Los dientes Pero luego Salimos En rientes Con la sangre De otro En nuestra cara Y Juan Guillermo Vergara También quiere Compartirnos Ahí Un poema Bueno Muchas gracias Y Este poemita Yo solo quiero Compartir Un uno Este Por ejemplo Se me va Curiendo Por el ambiente Que vamos Teniendo Este se llama Lección El día Es claro Y tranquilo En la plaza La feria Abre sus puertas Enredado En el dedo Del niño Un globo Se eleva Al cielo Bum Catabum Bum Bum Catabum Bum Bum Cale una bomba Y dos Tres Y cuatro El globo Enredado En el dedo Del niño En el cielo Se pierde Bum Catabum Bum Bum Catabum Bum 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 Oh Dios Mío Mi niño ¿Dónde está Mi hijo? Pregunta La madre En el jaleo Pierdo la cuenta De cuántas Bombas Cale La tarde Muere En el horizonte ¿Qué es esto papá? ¿Qué es esto? La guerra Mi niño Esto es la guerra No pasa nada Ven Vamos a casa Estamos bien de tiempo Bueno, yo quiero compartir este poema que tiene... ¿Alguien más va a leer? Exacto. ¿Valiente con una roja? ¿O con besos? No, no, yo me he hecho un poema. ¿Este no me he hecho un poema? ¡A la vela! Sí, claro. Pues entonces, este poema se llama Memoria de un Hijo y tiene una nota que es una nota que viene... se ha escrito en las comunas populares de Medellín que dice Cuida tu cuerpo y tu cara y serás un cadáver deseable. Memoria de un Hijo El Hijo Hasta que vuelva el sol del mar azul de los amantes y la plateada luna en silencio sangre, músculo y entraña hasta que en el ocaso el grito del hombre irrumpa contra la posesión del amo nosotros, ellos y uno hasta que este ahora ya pasado sea camino ¡Ay, ay, 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 ay! Oh, patria muero La madre Entrar en la delirante danza del poema y del ensueño en esta desnudez vital de los cuerpos en batalla ruptura y pugno Sí, señores Oh, señores Este es mi hijo Siendo niño se fue de casa calle abajo hasta perderse en la ciudad Salimos a buscarlo pero no lo encontramos Regresó a su tiempo Hay que perderse para encontrarse Decía Quería ser poeta Sí Este es mi hijo Mirarle ahí Regresó para morir Descansa en paz Alzo estos coros contra la muerte Alzo estos coros contra la muerte A ver Yo pues Como es El micro abierto, ¿no? Es que ahorita me van a jalarlo Pero tú quieres estar ahí todo el tiempo No, eh Hoy debieron acompañarnos Dos poetas Mujeres María García María García Zambrano Y Bajira Abdalutí La segunda de Irak La primera española Nos hemos encontrado con muchas dificultades Para que las chicas Nos acompañen Les cuento Hemos Intentamos De muchas maneras De que el festival Pudiese Haber una participación Paritaria, ¿no? Que pues Hemos más o menos Equilibrado siempre En las participaciones Nos ha costado mucho Pero es que Entendemos que además Las chicas Y sobre todo Cuando son madres Y si son hijas De padres mayores Tienen mayores dificultades A veces Casi siempre Tienen que asumir Parejas Que de entrevisto Les entrepesen En que estén aquí Quería aclararlo Porque Bueno Porque fue una Porciencia El poema que quiero compartir Es un poema Tan mal Es que Soy El mayor De unas hermanas Y He tenido la suerte Siempre De que A ver Que las mujeres Que me han rodeado Me han soportado Que salió esto Revisando un poco Mi historia Las que me izan Soy las mujeres Que me izan Yo un trapico aventurero Ellas Hasta Soy nada más A fin de cuentas Esas mujeres Que me alzan Una madre Que no deja De crecer En su ternura En su atajo Siempre atento Para curarme El asma Ella Asoma A las trampas De mi siglo Cada vez Que viene A verme La mirada Una hija Que es aire Acto nuevo Una pregunta Enflama Destrozando La tenaza Que tiene La verdad Cautiva En un rincón Oscuro De su aula Unas hermanas Guardianas De la sangre Sabiondas Maestras De catapis Inmensas 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 De su agua El relato De una sopa A tres bocas Imperio infantil Guerra De almohadas Y una hija Novia sin tiempo Piel bajo sombra Bebida en el desierto Beso en mi aliento Reto a la antorcha Una mujer Que me combate Pleno Como al papalote La brisa De una tarde Soy su figura Trazada en mil bosquetos Soy vino en ella Que al tragarse Late A fin de cuentas Soy aquellas Que me izan Y de ellas Todas Soy su amor Una fémina Suma De sus tallas Yo Un trapito aventurero Ellas Hasta Aplausos 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 Abrimos otra ronda Tres por favor Tres Tres rondas Bueno Pues Es el final De esta noche Pero que vienen Otras Mañana Es el cierre Del festival Medmar Lo haremos En el retiro En el palacio de cristal Donde está ubicada Una jaima Bellísima Por un artista Sevillano Federico Guzmán Y que estáis cordialmente Invitados Invitadas A que os hagáis presente En este Final de festival Que apenas es un comienzo Porque Nuestra idea es Cada año Hacerlo Así que solamente Estamos diciendo un hola Porque seguiremos En este propósito De que la poesía Siga inundándonos Que la poesía Siga atando Esas guerras Que sean coros de alegría Para atar las guerras Y muchísimas gracias Aplausos En todo lo que piensas Y gracias Aplausos 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 Gracias.